Contento con el resultado, Viera hizo alto de su excelente picheo, mostró el piche con la calidad que tiene, mostró dominio, buen control que fue lo principal, menos de 30 bolas en prácticamente 100 lanzamientos, es una evaluación de muy bien y es ahí la victoria. Pero nuestro equipo no dio más de 7 hits, pero bueno, se fue oportuno y creo que nos llevamos a la victoria, que bien nos merecíamos, nos preparamos para eso, para ganar este partido de pelota, se dieron cuenta que sacamos a dos piches abridores porque había que ganar el partido de pelota. Rowling de frente a primera, se cuadró bien allí Viñales. Fue una experiencia inolvidable, había que empatar el playoff y nada, salimos a buscar la victoria y así como fue el resultado, salió la victoria. Le saca por la zona del izquierdo, la va mirando, busquiéndola atrás, vuela, pelota que va volando. Le sacé el lanzamiento y salió la conexión. Sí, bueno, desde que quedamos campeón, que fue mi primera actuación así de regular con el equipo, ya he recorrido todas las posiciones del infril. Pero, bueno, me desarrollo mejor en tercera base, que es la posición natural mía de categoría inferior. Y, por lo tanto, en la segunda, me he preparado. El año pasado jugué bastante en esa posición, me desarrollé bien. Este año no pude jugar más ahí porque tuve una lesión al principio del campeonato que fue algo dañino. Pero, bueno, ya estoy ahí, me he preparado y espero que las cosas sigan saliendo bien como... De ahí lado está Rodríguez. La dejó pasar el tercero, le pone fin a la historia. No le hizo swing Benavides, deja al hombre en tercera, le cuelga 9-0. Vimos a Judiel con buen dominio, dos lanzamientos en recta hacia la esquina y con fortaleza. Hablaremos, Judiel es un pitcher que fue el pitcher que más victoria nos dio, pero se va a hacer a la votación. Todavía no hemos decidido quién va a ser el pitcher del partido de pasado mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!